Vive Mijas de Noche puso ayer su broche de oro tras dos meses de verano de andadura. Un proyecto cuyo objetivo es la dinamización social de parques, plazas y lugares públicos de los tres núcleos. Un año más, durante los dos meses de verano, julio y agosto, de martes a viernes, los parques María Zambrano y Andalucía en Las Lagunas, el Parque La Butibamba en La Cala y la Plaza Virgen de la Peña en El Pueblo han acogido los diversos espectáculos de música y baile. Y voy a contar la historia, la historia de un bailaón, de un gitano canacero, para mí era el mejor. Asimismo, en el casco del pueblo, las actividades han coincidido con la ruta de la tapa y el mercado de artesanía. Anoche era la última gran fiesta con las actuaciones de Reme Fernández y Víctor Rojas, que fueron las encargadas de amenizar con sus bailes y espectáculos la noche de clausura. Sí, vamos desde que empezó, han contado con nosotros, con lo de la Universidad Popular, y la verdad que muy contentos. Los bailes del espectáculo que hemos hecho este año, pues de todo, bulería, alegría, sevillana, para terminar una rumba, un fin de fiesta. Muchos vecinos y visitantes han disfrutado de estas veladas a la fresquita. Incluso la luna lucía espectacular en este fin de fiesta. El balance desde el ayuntamiento es muy positivo y se agradece la colaboración de todos los sectores implicados, así como de los participantes. Pero ya se piensa en la innovación y la mejora de cara al próximo año. A nivel turístico, la verdad que la temporada ha sido muy buena y podemos dar cuenta ya la próxima semana o ya más o menos a mitad de septiembre. Miles de visitantes y vecinos han participado en esta edición de la ruta de la tapa de Mijas Pueblo, que se clausuraba ayer con gran éxito. Las noches de los martes y los jueves el pueblo se llenaba de personas, tapaporte en mano para degustar las tapas de los 10 establecimientos participantes. El balance era muy positivo. Cerca de 350 boletines que se han entregado en la urna y algunas personas que no han llegado a completar, pero que han estado también consumiendo por los bares de la ruta. Hemos mejorado sustancialmente. Hay más gente, ha habido más participación. Quizás también el hecho de que haya menos establecimientos en la ruta ha hecho que la gente complete más tapaporte. Todos los establecimientos colaboradores ofrecieron premios. Noches de hotel, comidas, botellas de vino, green feed, regalos y los dos premios estrellas. El peso del ganador en cerveza ofrecido por San Miguel y un crucero por el Mediterráneo que otorgaba la Asociación de Comerciantes. Los participantes de esta edición han destacado la calidad de los platos. Nosotros hemos estado en el Porra, en la taberna, hemos hecho todos los bares y ha estado perfecto. Ha estado estupenda por todo el pueblo, en el Bar Triana, en el Porra, en la Vinoteca del Vino. Algunos esperaron al último día para entregar su tapaporte y así poder entrar en el sorteo. Hubo muchos premios, aunque los más esperados llegaron al final. El peso en cerveza se lo llevó Eva Quero, que subió al escenario. Y el crucero, Gemma Larcón, que se emocionaba al conocer la noticia. No lo creía. Bueno, ¿te ha hecho ilusión? Mucha, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Nunca me ha tocado nada y no me lo esperaba. El premio a la mejor tapa se lo llevó el Museo del Vino. Este año hemos tenido menos restaurantes en la ruta, pero mucha más afluencia. Los comerciantes estaban muy contentos, así como el ayuntamiento. Como cada año, este año es un poquito más positiva. Ha habido modificaciones en tanto de precios. Obviamente hemos mejorado un poco lo que es la calidad de las tapas. Y la verdad que esperamos menos afluencia de la que hemos tenido el público. Todos los negocios estamos bastante, bastante fatisfechos. En este caso, la ruta de la tapa, que ha sido la novena, ha funcionado muy bien, sobre todo con gente de fuera que ha venido a disfrutarla y a disfrutar de nuestro pueblo. Además, sin contar la oportunidad que se le ha dado a los 34 artistas locales, que han podido actuar y cobrar un dinerillo en sus dos actuaciones que han tenido, tanto en Mija, en La Cala, como en Las Lagunas. Y no me puedo olvidar de la Asociación de Comerciantes. No me puedo olvidar de los hoteles, de los campos de gol, de San Miguel, que también ha aportado.